derrota en la forma de conflictos y público más grave que puede haber entre dos o más comunidades humanas. Muy bien Adrián entonces cuando hablamos de guerra muchachos nos referimos es a dos partes pero ojo, usted no va a ver una guerra de animales o sea, usted nunca va a encontrar que las guerras son protagonizadas por animales son protagonizadas por seres humanos, seres humanos pensantes, seres humanos que toman decisiones, seres humanos conscientes del daño de la violencia que pueden llegar a generar seres humanos ojo, seres humanos que tienen un motivo o no para llevar a cabo esto que es lo que les estoy diciendo una guerra aquí hablan de estrategias, de tecnologías vean, las guerras han existido a nivel histórico desde el principio de los tiempos que hoy en día las guerras las pelean de manera computalizada es decir, desde acá una persona con su computador podría llegar a programar una bomba que se dispare y llegue perfectamente por teleobjetivo a un punto en particular en cualquier parte del mundo en este momento la tecnología se encuentra en ese punto entonces las guerras aparte de tener una estrategia que entre otras alguien que ha sido recordado en la historia muchísimo, muchísimo se los recomiendo para que cuando vean la historia o indaguen sobre él se van a dar cuenta de lo estratégico que fue un personaje que se llamó Aníbal el Cartaginés Aníbal el Cartaginés fue un personaje que rechazó con pura estrategia y derrotó en su propio territorio inclusive a los romanos cuando intentaron invadir Cartaginés en el norte de África es una historia súper súper bacana se las recomiendo cuando no tengan nada que hacer mientas en a YouTube y póngasen a escudriñar sobre Aníbal el Cartaginés eso es una guerra pero por favor quédense con eso que les estoy diciendo de que está dirigida, está peleada está protagonizada por las personas por seres humanos seres humanos peleando contra seres humanos seres humanos que tienen absolutamente todo en su cabeza para sería tan amable de repetir el nombre Aníbal Aníbal el Cartaginés entonces les estaba diciendo seres humanos que son capaces de absolutamente todo en esta en esta infortunada situación que de una u otra manera muchachos la guerra tiene que tener violencia o sea no hay una guerra sin violencia si me hago comprender infortunadamente infortunadamente las guerras la violencia hace parte de del resultado de las guerras y la manera como se infringen en ocasiones pareciese que no fuese dirigida por personas ya vamos a darnos cuenta los diferentes ejemplos que ha tenido la guerra las guerras en pleno siglo XX en donde las personas ya son conscientes de lo que están haciendo y vamos a comenzar por esta la primera guerra mundial entonces por favor observen esa imagen traten de sacar una conclusión de esa imagen mírenla bien y ustedes mismos traten de sacar una conclusión de esa imagen profe esa imagen esa imagen donde donde hubo la guerra mundial eso fue en 1914 y en 1918 eso fue eso fue en 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 Norteamérica pero eso fue en Europa donde donde hubo donde hubo donde hubo donde hubo hartas batallas donde hubo bombardeo y y hubo varias varias personas muertas eso eso por ese conflicto y y y por el otro lado eso donde donde se ve eso las personas eso corriendo de las minas para ellos mismos salvarse y y los demás personas eso lo cuando la persona estén tirada en el piso muy bien muy bien Adrián eso es a lo que me refiero yo con lo que estoy diciendo pues de 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 analizar la 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 imagen ¿no? entonces cuando hablamos de analizar la imagen cuando les pido que analicen la imagen me refiero es a que se den cuenta lo que está alrededor de entonces en esa imagen nosotros vamos a darnos cuenta que están como dentro de una trinchera como dentro de un hueco en la primera guerra mundial la primera guerra mundial se conoció como la gran guerra pero también se le conoció con el nombre de la guerra de las trincheras ¿sí? la guerra de las trincheras y la guerra de las trincheras eh se da con una violencia impresionante piensen ustedes en lo siguiente la paciencia de esperar a que salga a que asome la cabeza a alguien para poderle disparar sabiendo que si salgo o me asomo pues me disparan entonces ¿con qué ganas voy a asomarme? lo que tiene que haber es una un grado de estrategia impresionante para poder avanzar es decir el terreno que se ganaba en la primera guerra mundial era vital era vital para que las personas salieran de los huecos para que las personas salieran de las trincheras fue eh a partir de la primera esta primera guerra mundial fue la primera guerra valga la redundancia en donde se utilizaron armas químicas entonces estas armas químicas que eran gases tóxicos nocivos destruían completamente completamente el sistema nervioso de las personas era una cosa impresionante y cuando les digo que destruía me refiero a que no eran o sea si alguien ha visto a personas con el mal de Parkinson es decir que se mueven a cada ratico que no tienen como la la oportunidad de quedarse inquietos ni nada por el estilo no pueden quedarse inquietos entonces es ver y gracia eso estamos diciendo de que estas personas se se les no podían quedarse no podían ni siquiera parpadear o sea eso era terrible esa fue la primera guerra mundial de esta primera guerra mundial hay muchos hay muchas películas hay películas que son bien 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 interesantes el mensajero hay una que se llama el mensajero que es es buena no salió hace mucho es una película que inclusive fue premiada se muestra como fue el cuento de las guerras y la crudeza de la misma la primera guerra mundial se vive a partir de 1914 1914 a 1918 cuatro años cuatro años en guerra muchachos cuatro años cuatro años en que las personas estuvieron peleando dando bala o esperando que los maten eso es mucho 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 por una cosa impresionante se enfrentaron las potencias centrales Alemania Austria Hungría y el imperio otomano entre el reino unido Francia Rusia Italia y a lo último Estados Unidos esto tiene más allá que simplemente la expansión territorial esto tiene que ver con algo un concepto más complicado que es el poder las personas los seres humanos somos adictos al poder y el poder es capaz de cambiar a las personas ustedes no se alcanzan a imaginar lo que son capaces de hacer nuestros hermanos por la obtención del poder sus principales causas fueron la competencia industrial y la colonia de las potencias europeas el auge del nacionalismo el auge del nacionalismo un sistema político que estaba pues en pleno con arranque ese nacionalismo que después se va a convertir en un partido nacional nacional socialista que es el partido nazi para los alemanes el sistema de alianzas y el asesinato del archiduque francisco fernando hay un grupo de roxito que el vacancito se llama como le pusieron el nombre en honor a a este personaje se llama el grupo franz ferdinandis y fue un asesinato que fue bueno en realidad ese era una como el florero de llorentesis no por un florero se dio la independencia no fue un símbolo era como si le hubieran dicho venga fue una mecha fue un detonante simplemente pero pues no era que porque todo francisco fernando era tan querido por todo el mundo que se fueron a la guerra no tampoco pero si había una tensión es como cuando ustedes con sus parejas con sus novias con sus amigas con sus amigos con sus novios con sus esposos están ya para pelear pero ya no falta nada ya hemos dicho hasta cada vez que respira se le hace canzón y le dice cualquier cosa le dice mi gordita le dice mi gordito y ya desde ahí se desata la la guerra entre parejas es exactamente igual cuando hay tensión pues las cosas simplemente se busca cualquier pretexto para poder llevar a cristal cristalizar pues el tema de la guerra las consecuencias fueron pues brutales se caen los los imperios como tales para generar naciones se firma algo que se llamó el tratado de Versalles en donde Alemania sale completamente destruida en donde Alemania sale completamente como decirlo sale perdiendo por todo lado ese tratado de Versalles para Alemania fue el la piedra angular para llenarse llenarse de motivos y generar la segunda guerra mundial la creación de la sociedad de naciones y la muerte de 16 millones de personas 16 millones de personas o sea es la población no sé es la población de dos regiones de acá de Colombia imagínese grandes medianos pequeños abuelos mujeres hombres todo 16 millones de personas esto fue lo que llevó lo que trajo consigo la segunda guerra mundial pero hay que tener en cuenta algo entonces estamos diciendo que fue de 1914 a 1918 pero en este momento más exactamente en 1917 Rusia sale de la primera guerra mundial y sale de la primera guerra mundial porque efectivamente ellos comienzan algo que se llamó la revolución rusa miren esta imagen vean las caras de las personas que están atrás vean vean los rostros de las personas que se encuentran como acompañando el que tiene la os y el martillo serán personas será el rostro de personas acaudaladas ricas adineradas que creen ustedes rostros de de guerra de hambre de tristeza muy bien muy bien primero que todo voy a resaltar eso que tú estás diciendo ¿no? cualquier guerra cualquier posición bélica cualquier tipo de violencia el único perdedor es el ser humano el único perdedor somos nosotros las personas o sea acá no hay absolutamente nada diferente a eso tristeza hambre y demás el rostro de esas personas son de los trabajadores entonces esto que se ve acá es la son los protagonistas de la revolución los trabajadores la revolución rusa es propuesta por un sistema que está cansado una sociedad que está cansada de una figura que se llamaba el zarismo que el zarismo es como si fueran los reinados los reyes mientras que en europa se dieron los reyes en rusia se daban los zares y estos rostros de trabajadores estaban agotados pero a esos rostros les acompañó una un modelo de pensamiento impresionante un modelo de pensamiento una literatura que pues básicamente es la el pilar de lo que fue la revolución rusa y fue el pensamiento de un personaje que se llamó carlos marx alguien que para una sociedad inclusive como la nuestra es un es un anticristo pues es alguien de quien no ni siquiera debería pensarse en hablar y por qué digo esto muchachos carlos marx escribe un libro que se llama el capital y ese libro tiene como literatura base el la igualdad entre clases sociales la necesidad de igualar a las clases sociales si eso es eso es básicamente lo que lo que propone en ese libro entre otras cosas si es a lo que se le llama el socialismo ojo no es el comunismo no es el socialismo socialismo significa que el estado debe proporcionarle a sus habitantes a sus ciudadanos todas las garantías absolutamente todas las garantías para que puedan no sobrevivir sino vivir entonces eso básicamente es a lo que se refiere ese libro lo que pasa es que infortunadamente se tomaron digamos que en alguna en algún momento que Carlos Marx fue abordado le preguntaban que si él compartía el marxismo en la revolución rusa y él decía que no que eso era un acomodo prácticamente de su filosofía si eso es vital entender entonces en Rusia será esa 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 situación y se comienza todo un cambio político un cambio social para absolutamente todas las personas de aquí de esta revolución nace la unión de repúblicas soviéticas socialistas o sea la URUS sí eso es una una cosa supremamente importante tenerlo en cuenta porque la URUS pues es es cómo me explico es la antítesis de lo que viene más adelante se los comentaré es la manera como como es la otra cara de la moneda de la forma como Estados Unidos ve la economía ve la política ve la sociedad la unión de repúblicas soviéticas socialistas pues son fueron el ejemplo de un modelo político social económico que bueno pues que le dio la revolución que cambió todo un modelo de pensar del mundo cuáles fueron las causas la crisis económica y el malestar social sí eso fue lo principal pero no solamente eso como les dije los obreros los estudiantes la inconformidad se convierte en el pilar para para la revolución muchachos las revoluciones nacen de los inconformismos si hay inconformismo hay malestar si hay malestar las cosas no marchan bien en una sociedad acuérdense en ustedes el estallido social que hubo en Colombia en diferentes ciudades hace como unos tres cuatro años atrás de pronto más cuando los jóvenes pidieron ser escuchados cuando los jóvenes necesitaban mayor participación política las represiones que hubo las continuas marchas nace la primera o sea fueron una cantidad de cosas que existieron que pues por los inconformismos no pero aquí yo les hago una pequeña reflexión una cosa es estar inconforme si sobre absolutamente todo en nuestro alrededor en la sociedad y otra cosa es comprender la sociedad eso es completamente diferente nosotros aprendí debemos aprender a tener esa lectura en sociedad hoy en día nosotros tenemos mecanismos de participación en esa época y en ese momento no en ese momento las personas simplemente hacían lo que les mandaban hoy en día nosotros tenemos mecanismos de participación que hace que hace que las que el resto de gente pues exprese sus inconformismos si es más el voto hace parte de una sociedad democrática que nos ayuda a entender políticamente hablando que estamos inconformes con un modelo por ejemplo por eso es que es tan importante entender esta parte de la historia por eso es que es tan importante entender esta parte de la de la política porque es que a nosotros y muchas veces ignorantes de las cosas nos compran nuestra conciencia nos compran nuestro bienestar con un pan con una camiseta con un tamal con un bulto de cemento a la hora de estar votando y acá no me estoy refiriendo a ningún sector político a ninguno estoy deshaciendo el llamado de que ustedes ya están finalizando pues están entrando muchachos en una comprensión o sea está bien cuando nosotros no tenemos de pronto una guía de educación pero es que en este momento ustedes ya están teniendo por lo menos el interés por educarse por formarse y darse cuenta que esto que sucedió en el pasado con la primera guerra mundial con la revolución rusa pues claro nace de los inconformismos pero también hubo muchas fallas y que nosotros no podemos caer nuevamente en ningún modelo en donde nos utilicen esa es la política de noveno que esa es la política y esa es la razón de ser de todo este estudio de las guerras del siglo veinte hubo una situación bastante particular en la revolución rusa que entre otras yo les pregunto a ustedes nosotros hemos visto cualquier cantidad de películas de Vietnam cualquier cantidad películas series documentales o sea de esos hay por montones en 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 el cine saben cuántos cuántas perdón películas saben cuántas iniciativas de documental o algo por el estilo existen que nos hayan mostrado a nosotros sobre la revolución rusa difícil cierto o sea conocemos a Rambo bajar a esas cosas de la cama conocemos a Rambo pero no conocemos nada sobre el domingo sangriento en las manifestaciones y huelgas que hubo en la revolución rusa ya claro ya la gana ven esto tiene una razón de ser muchachos eso tiene una razón de ser y es que para nosotros digamos estamos en el extremo occidental del planeta tierra estamos en el extremo occidental en América y nosotros a nosotros nos llega básicamente la información que nos ponen no es la que hay es la que nos ponen entonces la revolución rusa muchachos de la revolución rusa hay muchas cosas por descubrir todavía esto como les digo generó todo un sistema político que se llamó la unión de repúblicas soviéticas socialistas ¿sí? soviéticas socialistas esa situación fue impresionante esto se da en 1917 en 1917 hasta ahí hay preguntas los escucho pues para profe en ese tiempo y escucho como que iba a hablar la compañera siga compañera para para mi concepto hasta la presente va bien explicado ya lo hemos entendido pues no sé mis compañeros qué opinión da no profe yo le iba a preguntar que si en ese tiempo también era el tiempo de los esclavos de que había pues mucha gente que la tenían como esclava y la gente que tenía el poder digámoslo así el sistema esclavista desapareció hace ya muchísimo tiempo hace más de no sé un poco más de 800 años quizás y digo hace más de 800 años porque en la conquista de américa en 492 utilizaron esclavos entonces por eso digo más o menos para esa época como unos 800 años ya se habían desaparecido los esclavos entonces miren lo que pasa con los con las personas yo insisto recuerden que nosotros tenemos nosotros la Coneidú y ustedes de una u otra forma este bachillerato está muy salpicado por la intención para que ustedes comprendan el valor de la vida de las personas recuerden que la primera clase que nosotros tuvimos se llamó el humanismo y el humanismo lo que está promoviendo en realidad este nuevo humanismo lo que promueve lo que genera es que las personas que el resto del mundo se entere que no hay nada más valioso en la vida que la vida misma de las personas ¿ven? no hay guerra no hay no hay motivo más importante que la vida de las personas y la vida de absolutamente todas las personas o sea no porque sea blanco sea negro sea amarillo sea rojo sea verde sea azul no no la vida de absolutamente todas las personas yo escuchaba a alguien que con alegría decía ojalá le sigan robando a ese y lo golpeen y lo maten a ese que tiene plata para que se den cuenta como es que pero entonces eso ya tiene es un tinte de resentimiento absurdo porque la vida sigue siendo vida repito puede ser lo más la persona más inclusive puede llegar a ser una persona déspota una persona que no no genera ningún tipo de empatía con nadie pero es que muchachos acuérdense de algo y es que nosotros nosotros y pues eso es una verdad a puño qué tal entonces nosotros llenarnos de llenarnos de de ira contra alguien porque simplemente tiene plata o sea eso no tiene ninguna razón de ser así como nadie puede llenarse de ira con el simplemente hecho de que es negro así como nadie puede llenarse de ira contra nadie por el simplemente hecho de ser pobre o ser diferente o ser una persona con down o ser una persona con una limitación en su movimiento nadie tiene derecho a llenarse de ira nadie es más valioso que absolutamente nadie ni siquiera una causa política ni siquiera una causa económica ni siquiera una religión nada de esto entonces este es parte de lo que nosotros estamos estudiando acá tiene que ver con cómo nosotros lo vamos a poner a favor para poder comprender nuestra sociedad pero no contentos con esto el siglo veinte nos trajo una nueva guerra ¿a quién se les parece ese muchacho que está ahí? ¿quién resulta cero? a mí se me parece a alguien de un billete no sé de cuál billete pareciera como si fuera de un billete si o no por allá alguien dijo algo ¿quién? buenas noches profe buenas noches Adolf Hitler el líder del ejército nazi muy bien este fue el señor Adolfo Hitler este señor protagonizó prácticamente en su cabeza toda una nueva todo un nuevo orden social pero ni siquiera para su sociedad sino para todo el mundo me atrevería me atrevería a decir me atrevería a decir que este personaje fue capaz de de partir no como Jesús pero sí como un líder negativo de partir la historia en dos antes de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial y fue así porque no se había visto en ninguna guerra hasta el momento semejante odio semejante negación hacia una etnia como se vivió en la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial comienza en 1929 y finaliza aproximadamente en 1945 y digo aproximadamente porque en ese momento en el que finaliza es la segunda es como se cambia el mundo como se cambia la 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 mentalidad de las nuevas guerras ahora las guerras van a tener un un tinte completamente diferente dice María Fernanda profe buenas noches él hizo un campo donde separaba a los hombres de las mujeres y los ponía a trabajar sí ellos ellos los puso a trabajar pero también experimentaban con ellos ya después les voy a comentar un poquito más sobre ello pero antes de que se me olvide por favor tomen nota de lo siguiente y busquen la película la lista de Schilder escriban para que no se les olvide la lista de Schilder y véanla véanla es una película que hace un aclamado director pero que el man se muestra en esa película una cosa impresionante muchachos es una vaina en donde uno de verdad entiende lo que es o sea tratan de transmitir lo que es una guerra entonces dice que en la segunda guerra mundial fue un conflicto global que involucró a las potencias aliadas ¿cuáles fueron las potencias aliadas? Ah, vas a pasar un lapicero Profe, esta película lo hace llorar a uno Sí señor lo hace llorar a uno exacto En las potencias aliadas estamos hablando de Estados Unidos Reino Unido la Unión Soviética Francia contra las potencias del eje Alemania Japón e Italia comenzaron con la revolución a Polonia se extendió por Europa Asia y África y utilizaron tácticas de manera brutal pero esas tácticas tenían que ver con el bombardeo la matanza indiscriminada y y sin sin tener resguardo alguno de nada ahí nos les interesaba a ellos nunca les interesó dejar ¿cómo se llama? rehenes para nada pero piensen en una cosa muchachos les voy a decir este dato y para que ustedes lo tengan presente ustedes bueno antes de eso alguien de los que están presentes practica o no sé tiene alguna un credo diferente al católico alguien por ejemplo es testigo de Jehová evangélico no sé ¿sí? porfa hágamelo saber ¿por qué les digo eso? piensen en una cosa no sé aquí en Bogotá es algo común que un domingo a las no sé 8 de la mañana 7 y media de la mañana le golpean a uno en la puerta nadie sale otra vez nadie sale y siguen golpeando ¿y saben quiénes son? unos medios se asoma ahí como un domingo cuando quiere dormir hasta tarde cuando quiere descansar cuando no quiere que le quiere que le suban las 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 hemos dicho que le suban el tinto a la cama que le suban las chanquetas que lo bañen que lo o sea cuando quiere descansar pero pero a esa hora golpean a la puerta y uno se asoma como quien no quiere la cosa y se da cuenta que hay una señora con una falda negra larga y un señor con un pantalón negro una camisa blanca bueno qué sé yo muy bien vestidos y la gente generalmente cuando sale les pone cara de 38 hermano les ponen cara de revólver les ponen cara de no me joda hoy es domingo déjeme no moleste si saben de lo que les estoy hablando si señor si profe si sabemos si claro profe claro ustedes saben cuantas veces piensen en eso ustedes saben cuantas veces estas personas les han hecho una mala cara en en esa no sé en esa en esa manera como profesan la fe saben cuantas veces ustedes saben cuantas veces los han quizás tratado mal y se han tenido que aguantar los malos tratos yo estoy seguro que han sido muchísimas pero lo que quiero resaltar con este ejemplo y lo tomo para hacerme entender es que estas personas tienen algo que se llama convicción mire la convicción es algo que no se tumba con absolutamente nada eso es como cuando usted está tragado de su novia o la mujer de su esposo o de su novio o lo que sea pero así en una forma impresionante le pueden estar diciendo pero mire que está con una mano de la mano con esa vieja o en el caso de las mujeres mire lo que se está besando con el ay no ella era una prima o algo así ven la convicción ah mire silvestre fonseca me dice a mí me han rechazado me dice por el por el por el chat y es cierto muchachos esa esa convicción no o sea esa fuerza espiritual esa fuerza que tienen les muchos de nosotros y me incluyo nos quebramos a la primera hermano o quizás hasta respondemos mal pero hay algo más grande que ellos mismos que se llama convicción saben cuántos ahora sí ya lo uno con el ejemplo de la guerra un soldado alemán era igual piensen en eso un soldado alemán era igual a tres soldados de la alianza un soldado alemán por algo duraron tanto tiempo o sea por algo esa guerra fue tan tremenda ¿por qué? porque ellos estaban convencidos en la segunda guerra mundial que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien estaban nacionalizados ¿sí? que fue una política pensada precisamente para que las personas se llenaran del orgullo nacionalista en Alemania y pudieran decir reclamar lo que les quitaron con el tratado de Versalles en la primera guerra mundial lo que les conté ahorita ellos estaban llenos llenos de ira llenos de convicción de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien eso es supremamente importante importante en esta entender en esta segunda guerra mundial hay otra película que se llama rescatando al soldado Ryan y en esa película hay una escena terrible en donde dos soldados se encuentran se dan a las manos se van a las manos tienen una lucha cuerpo a cuerpo y el soldado norteamericano fue fácilmente doblegado por el alemán pero el alemán con un cuchillo mientras lo miraba le clavaba el cuchillo y le gritaba cosas en alemán diciéndole cosas como 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 que no se metiera en donde no lo han llamado que ellos no eran bienvenidos que hemos dicho una cantidad de cosas que esto lo hacían hemos dicho que los que estaban mal eran el resto del mundo los alemanes no eso es una cosa impresionante y esto fue lo que ah mire la película del niño de la pijama rayas esa es una película que habla un poquito más de los de los campos de concentración si los campos de concentración se convirtieron en esos voy a decir algo que que de pronto va a sonar un poco raro pero es cierto en los campos de concentración utilizaban a las personas para experimentar con ellas las utilizaban para mirar hasta qué punto el ser humano es capaz era capaz de tener vida entonces miraban hasta qué hasta qué punto el hombre se congelaba en qué momento las personas verdaderamente podían seguir teniendo conciencia antes de quemarse qué tanto soportaban un macho o sea qué sé yo cosas por el estilo fueron los experimentos que tuvieron en en estos campos de concentración muchachos hasta el punto de que pues como les digo la vida de las personas no tenía ningún valor la vida y sobre todo no de las personas sino de una una etnia en particular y eran los judíos los judíos y los judíos fueron odiados por el por los alemanes pues sobre todo por el sistema nazi porque económicamente los judíos estuvieron muchísimo mejor después de la primera guerra mundial que los mismos alemanes o sea usted no va iba a ver en en Alemania judíos escasos de dinero no para por el contrario eran personas estudiadas eran personas artistas eran personas empresarias eran personas muy bien puestas en la sociedad entonces ahí les dejo esa información esta segunda guerra mundial pues particularmente se 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 termina y finaliza de una manera atroz sí pero también tiene que ver con algo y es con la forma como se involucra estados unidos en la segunda guerra mundial sí las estados unidos a ver antes de continuar cristian camilo se me pregunta cómo se llama la película la película la última que nombré se llama rescatando al soldado ryan rescatando al soldado ryan la protagoniza un man que se llama tom hands es buena es muy buena entonces les estaba diciendo estados unidos tiene que jugar un papel importante acá viene a jugar un papel determinante para la segunda guerra mundial digo determinante porque es una vaina o sea es una cosa absurda pero bueno estados unidos era el digamos que el banco no estados unidos jugaba siempre a prestar el dinero para que el resto de las naciones siguieran en guerra si siguen en guerra pues a mí me facilita no si siguen en guerra pues la berraquera porque ustedes están peleando y yo gano plata ven si siguen en guerra entonces es más fácil que yo pueda desde afuera sin involucrarme no sacar ganancia sacar muchísimo partido pero el tercer rai el el imperio japonés cometieron una una como decirlo como una falla estratégica grandísima y fue el momento en el que decidieron atacar una de las colonias norteamericanas en Australia por allá en Pearl Harbor de esto también hay una película a que no adivinan de dónde norteamericana si entonces esta película muestra como los 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 japoneses se avientan porque si algo tiene esta cultura japonesa es que hay algo más no hay nada más importante que el honor si el honor para el japonés es la vida misma una persona puede perder un brazo puede perder una pierna puede perder lo que quiera pero no puede perder el honor en Japón a tal punto de que cuando ellos se les acababan las balas se botaban con todo y avión a una flota a una flota ¿cómo se llama? petrolera en el océano allá en Pearl Harbor y se estrellaban contra los buques y las pérdidas fueron tremendas pues Estados Unidos la manera de responder fue a partir de la bomba atómica con la bomba atómica se da por finalizada la segunda guerra mundial y la la estalla la estallan a manera de ejemplo ahorita hay una película nuevamente que se llama Pearl Harbor perdón Pearl Harbor no sino ay caramba ahora se me olvidó bueno es una película en la que se muestra la persona todo un juicio que le hacen a la persona que hace que ayuda a generar la la bomba atómica se me escapa bueno la bomba atómica estallan dos bombas atómicas una la estallan en el aire y otra la estallan en el más cerca a la tierra era para mirar el nivel de destrucción que podía llegar a tener y pues efectivamente muchachos la la bomba que estalló en el aire era desaparece a Japón desaparece una fue en la ciudad de Hiroshima y otra fue en Nagasaki por el otro lado Alemania es estrella contra los rusos porque no se dieron cuenta que el clima de la unión soviética no era un clima cualquiera sino que se estaban congelando sus soldados y los cogen los soldados soviéticos y le pegan una baleada ni la más tremenda y hasta luego también entonces todo esto todo esto muchachos es el panorama de lo que fue la segunda guerra mundial es un panorama impresionante es un panorama que deja un antes lesión después antes de la primera guerra perdón antes de la bomba atómica y después de la bomba atómica hoy en día el temor más grande que hay es que las guerras los países les dé por estallar las bombas atómicas o sea que se vayan a guerra y que se les olvide nuevamente el concepto de vida y que pese más los fines como decía Maquiavelo es más importante el fin que el método y dañen y acaben la vida humana entonces Corea del norte por ejemplo tiene cualquier cantidad de ojivas nucleares China tiene cualquier cantidad de ojivas nucleares Rusia tiene cualquier cantidad de ojivas nucleares Estados Unidos ni se diga y así sucesivamente ¿sí? esto es una vaina una vaina que nos en realidad la humanidad pasa a un segundo plano en realidad la humanidad deja de ser humanidad y se convierte ya desde ya estamos siendo víctimas víctimas del del abuso de lo que son las guerras ¿sí? las personas las guerras dejan de ser dejan de tener una finalidad en el momento en que se atenta con las contra la vida misma yo puedo estar en desacuerdo con algo ¿sí? completamente yo puedo estar en desacuerdo con cualquier cosa pero no debo disparar un arma en contra de o sea es que ese es un fin último o sea como no puedo entenderlo pues lo acabo ¿se me hago entender? como no puedo comprender pues entonces que no exista que no exista lo que no comprendo y lo acaban eso le da pie a una nueva guerra que se vivió ya en la segunda mitad del siglo veinte que fue la guerra fría la guerra fría es otro cuento muchachos y se llamó la guerra fría porque no se disparó ni una sola bala pero fue una época bueno particularmente a mí me parece interesante me gustan mucho las películas de esa época me gusta mucho la literatura la historia de esa época porque fue el momento de los del espionaje y del contraespionaje ¿sí? entonces fue la guerra fría un momento en el que en cualquier momento se podía acabar el mundo porque fue Estados Unidos contra la Unión Soviética dos sistemas políticos completamente diferentes uno con un carácter capitalista uno con un carácter en donde se le permite dejar hacer dejar pasar absolutamente todo económicamente y hablando cualquier persona es capaz de hacer riqueza otro en el que el Estado le va a decir a usted usted no puede ser rico todo lo que usted trabaje va a ser para el Estado y el Estado le va a dar a usted y a todo el resto todo ¿sí? no hay no hay riqueza para aquí no se acuña riqueza aquí todo el mundo es igual y el Estado le va a proporcionar todo son dos modelos sociales son dos modelos políticos completamente diferentes y que entran en choque que entran en choque ¿sí? son modelos que se convierten en los protagonistas de lo que se conoce se va a conocer como aquello como la guerra fría nombre de la guerra ¿listo? entonces hasta ahí preguntas dudas bache las buenas mentales no profe ¿todo entendido y comprendido y demás? sí profe ok hola profe buenas noches hola Adrián cuéntame pues pues profe pues la leyenda pues la leyenda que usted me hizo que a través eso me pasó súper bien porque eso se trata eso se trata eso como como digamos como un como una historia de eso que eso que pasa en el mundo claro y esa historia significa eso que hay que hay que hay mucha violencia contra contra los seres humanos y cuando ya de repente llega eso se acaba el mundo se acaba las personas por tanta violencia por tanta guerra así es así es Adrián muy bien bueno muchachos entonces estos últimos minutos quiero voy a frenar la 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 grabación perdón la proyección y voy a referirme a lo que tiene que ver con los grados en cada una de las en cada una de las regiones ustedes tienen unos coordinadores los coordinadores sirven a su vez no solamente para aglutinar conseguir la gente pues llamar a la gente para que sea para que aprovechen este este beneficio esta esta oportunidad sino también para poder para acopiar todos los documentos para para servir de enlace entre las regiones y la institución por eso yo les voy a recomendar a todos que primero que todos tengamos de verdad de verdad un grado de consideración con estas personas porque de verdad son personas que están esto no tiene ninguna paga muchachos muchos de los que estamos trabajando acá estamos prácticamente a honoris causa y esto el único fin que hay aquí tiene que ver con digamos que una una como decirlo como una una deuda social que nosotros yo considero que hay para muchas personas que habitan nuestro territorio esa deuda social tiene que ver con la educación porque la educación nos llega a todas partes de Colombia por eso estamos realizando eso y por eso les pido un grado de consideración con estas personas que son los coordinadores profe perdóname yo ya termino eso como primera parte segundo ahorita vienen los grados nosotros estamos finalizando a más o menos hasta la segunda mitad casi tercera mitad perdón tercera semana de el mes de junio ustedes ya van a pasar a el siguiente ciclo que es el ciclo cinco y seis es decir ustedes estarían graduando en diciembre de bachiller académico pero quienes deseen graduarse ahorita como bachiller básico lo pueden hacer si es decir ustedes ese grado para qué les va a servir muchas personas no sé muchas personas por ejemplo se se quieren tomar los 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 cursos que da el SENA y necesariamente para ser un técnico tiene que tener hasta grado noveno ¿ve? certificado y pues a muchos les sirve eso básicamente usted en grado noveno ya se hace un bachiller básico y en décimo y once ya se habla de un bachiller académico ¿sí? entonces por eso felicitaciones a todas estas personas que tienen la iniciativa que de graduarse de conseguir el título y qué bonito qué chévere yo ya había realizado precisamente una reunión un par de meses atrás un par de meses no un mes atrás en donde les estaba contando toda esta situación pues muchachos el precio de esta graduación es de 150 esos 150 pesos tienen que ver con los derechos de grado que constan los derechos de grado los derechos de grado son la papelería la impresión y mandarlos los documentos los certificados a todos y cada uno de los lugares en donde están regados ustedes porque ustedes ustedes mismos escuchan hay gente de pastos bueno de nariño hay gente de santantera hay gente de cúcuta hay gente de medellina hay gente de casanare hay mucha de muchas partes bien entonces es llevarlos hasta allá pues es importante en los puntos donde van a estar donde hay más de 20 personas para ustedes nomás en los puntos donde la Coneidú tiene instituciones pues se podrían graduar con las instituciones en particular si que se yo por ejemplo en Neiva yo sé que en Neiva hay una institución de la Coneidú una institución humanista de Coneidú allá para cuando se programen los grados de esa sede pues entonces se podría graduar las personas que son de allá esto para que lo tengamos presente y bueno hasta ahí hay preguntas profe una pregunta a ver eso como aquí no hay conectividad para uno graduar a dónde nos toca graduar pero aquí no hay conectividad pues pues mi amigo Adrián vea está la inmensa posibilidad de que les haga llegar de que les llegue precisamente allá mismo a Yopal allá al Cazanare su certificado a su casa pero si ustedes de pronto viven en alguna vereda un poco más retirada por ejemplo de Yopal o algo así entonces pues se considera también que se les envía a la a la ¿cómo se llama? a la oficina de Servientrega de Interrapidísimo bueno y allá pues ustedes recogen ya su documento profe como yo como yo vivo en el barrio eso queda dentro dentro de el espacio ¿me entiendes? pero como aquí no tenemos para uno fraudar del vacillado pues de no 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 le terminé de escuchar Adriano o sea o sea yo vivo en un barrio ¿cierto? dentro dentro de Yopal pero aquí en Yopal no tenemos con el para uno poder graduar en octavo y noveno y decimillón si me entiende y y en qué y en qué parte nos toca justamente a graduar como les digo pues les podría llegar a su casa el documento ah ya les podría llegar a su casa el documento no 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 pues no habría ningún conveniente pienso yo pero bueno alguna otra pregunta Buenas noches profesor Carlos qué pena una pregunta no sea acá en Onda cuántas personas se están estudiando entonces no sé a dónde se van a graduar ni nada señora Linda de Onda hay sé que hay dos personas está su merced y está Nicole de de once la Coneidú tiene tiene una institución en La Dorada por ejemplo en donde se van a graduar personas tiene una institución en Ibagué donde se van a graduar personas o pues pueden llegar como les digo a su domicilio los 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 no se llama los el certificado pues el diploma el diploma bueno gracias profesor perdón una pregunta profesor qué número de cuenta te consigna la cuenta está en las en las en los en los grupos profe una pregunta señor señor profe por ejemplo en capitanejo santander yo tengo entendido que hay como 20 personas ahí hacen ceremonia en capitanejo santander ya le voy a decir a usted cuántas personas exactamente tengo hasta el momento porque pues eso es lo importante no a ver miramos a usted estudiantes a graduar a ver hay personas en santander norte de santander tenemos tenemos 14 personas no más 14 personas don wilson porque profe yo soy capitano de santander parte de garcía rovira ok profe ahí me toca por el medio de ser bien entrega pues mi amigo vea lo que pasa es que la coneidú como les dije yo hay algunas hay muchas partes donde la coneidú tiene instituciones estaba buscando precisamente el el itinerario de graduación porque en diferentes partes como le digo de Colombia pues hay instituciones que son o sea mire comienzan las graduaciones desde Pusaga Suga Neiva Tokaina a ver otra vez otra vez otra vez bueno todo lo que es Bogotá Mosquera Engativá Funza Usme Lorica El Roble Cereté Montería Medellín Pereira Armenia Nariño ¿Cómo? Nariño ya voy La Dorada Villeta Bueno Soacha Cartagena Malambo La Soledad Santa Marta Río Hacha Boscoño Valledupar Cúcuta En Cúcuta van a ver graduaciones Bucaramanga Vélez Moniquirá Chiquinquirá Ubaté Ipiales Quito Ecuador Tumaco Huachucal Cumbal Orito Pitalito Florencia Espinal Girardot ¿Sí? Y ahí pregúntenme ¿Cuándo comienzan? Si ustedes solamente para que tengan un ¿Un qué? Un panorama de toda la cantidad de personas que se están graduando comienzan el 30 de junio 30 de junio y estamos hablando de que al 19 de agosto se sigue graduando gente Profe disculpa no nombro a Casanare ¿No está? No Casanare tenemos a ver Casanare un segundito estos son los que o sea estos son los que desde la Coneidú se tienen presentes ¿Sí? Ya en nuestro proyecto para Casanare hay 24 personas que se van a graduar aquí seguramente vamos a tener una graduación en el exactamente sí en Casanare pero esto es ya por eso yo les estaba insistiendo a los a los coordinadores que me mandaran todos los datos de las personas que se van a graduar y los que se quieren graduar ¿Sí? Porque con esos datos pues se puede establecer una ruta de cómo es que van a ser los grados ¿Sí? Entonces inmediatamente se van a dar cuenta ustedes de que las personas son o sea desde donde les dije hasta donde terminamos pues es una cantidad impresionante y esto lo hacen en carro ¿Ven? Entonces hay que incluir a los sitios donde más de 20 personas se van a graduar entre ellas Casanare Gracias San Miguel de Sema también hace parte de aquí hay gente de San Miguel de Sema tenemos San Miguel de Sema Guachetá El Carmen son son ese es un municipio que se va a tener que visitar sí o sí y Colombia Huila Colombia Huila también Bueno compañeros hasta acá quiero dejar en Medellín ¿Cuántos hay para bachiller básico? Solamente tenemos a dos personas tres personas en Medellín sin embargo en Medellín sí hay una institución en donde pueden quizás graduarse con ellos entonces hay que tenerlo claro pero venga yo les quiero dejar una cosa en claro compañeros solamente ustedes pueden haber terminado absolutamente todo pueden haber entregado todos los documentos haber entregado todo 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 pero si no cancelaron los 150 mil pesos que vale los derechos de grado no se van a poder graduar profesor pero yo pasé el documento de los documentos de certificado de incapacidad perfecto los que tienen el certificado de incapacidad no se les cobra absolutamente nada pero a quienes no pues ustedes saben que sí y eso tiene un costo de 150 mil pesos buenas noches yo tengo mi certificado de discapacidad pero no no había la posibilidad de poderlo enviar entonces no sé si todavía se pueda amigazo yo le voy a ser sincero don Orlando mire el momento para hacer entrega de esos documentos en realidad yo creo sincero o sea yo soy si ustedes se han dado cuenta yo me voy a regir solamente por la parte académica si por la parte académica pero el momento me parece que ahorita entregar eso está un poquito fuera de tiempo sin embargo la peor vuelta es la que no se hace don Orlando pero de antemano le digo que me parece que se encuentra un poquito fuera de tiempo para hacer entrega de ese certificado la peor vuelta es la que no se hace don Orlando hay que hay que esperar a ver si de pronto puede pasar pero pues no sé no no me parecería a mí que es complicado en este momento pero pues repito don Orlando hay que intentarlo mañana es que yo en una carpeta que goté y entonces lo pedí en la alcaldía que contestaba la otra copia y pues no me la han dado me tocó pasar una carta una solicitud para que me den la copia pues estoy esperando que me den la contestación ah caramba o sea que todavía no la tiene pues lo que me dijo la señora fue que pasara mañana a ver si ya bueno como le digo don Orlando de todas formas repito Carlos me parece que ya está por fuera intenta profesor una preguntita ese certificado lo pidieron cuando comenzamos a estudiar sí señora sí señora profe de mi certificado de discapacidad yo yo se lo mandé en mes el mes de febrero sí claro o sea seguramente todos los que lo enviaron al tiempo pues lo van a tener sí ahí va a estar pero quienes no pues vuelvo y digo no sé qué tal no sé qué tal tan prudente sea ahorita o sea no sé si administrativamente se pueda validar todavía así es para hacerme entender esa partecita pero la peor vuelta es la que no se hace pero repito no sé si administrativamente todavía se puede validar alguna otra pregunta compañeros no profe solamente eso porque eso profe y qué y lo que le mandaron y lo que envían los discapacidad toca pagar eso por la por la graduación o no profe no los que tienen el certificado de discapacidad no deben pagar nada aunque bueno profe muchas gracias que yo estén diga amén profe una preguntita y sería bueno que su merced por decir dijera quiénes tienen ya el certificado allá que lo enviaron y quiénes no para saber su merced lo que pasa es que la parte administrativa no me corresponde a mí sí y yo la verdad pues no no tengo la certeza de quiénes son los que lo enviaron porque ustedes se los enviaron fue a sus coordinadores y sus coordinadores lo hacían llegar acá pero también sé que muchos de los coordinadores pues entre pidieron y solicitaron y solicitaron y solicitaron el documento y nunca les llegó entonces de mi parte hace tiempo que lo tengo y no me acuerdo si lo envié o no lo envié ah caramba bueno su merced de todas formas hay que tener pues si usted se va a a graduar ahorita seguramente eh con el coordinador que tenga o la coordinadora que tenga eh hágale hágale saber si hágale la pregunta a ella mejor dicho bueno para todos para todos mucha paz fuerza y alegría gracias profe igualmente gracias profe gracias por su participación bueno feliz noche que que descanse profe uy la verdad si lo necesito muchas